La canción como pude enamorarme, para qué me enamoré y por qué me enamoré de esa mujer o de ese hijo o de tal persona, para ustedes, los dronis Las palmas arriba que suenen, que suenen ¿Dónde está mi gente? Solamente mi gente más alegre de Lima ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Lima? Quiero que todos hagamos palmas arriba, palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! Chicos y chicas, palmas, 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 palmas ¿Qué dice Victoria? ¿Pili? Aparatón, gentilita Ponchita, te queremos los dronis, con cariño Aquí está, como pude enamorarme, los dronis ¡Para ti, mi amor! ¡Hey! Chicos y chicas, palmas, 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 pal Olvidarte para dejar de llorar Todo lo que tú dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarte? 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 ¿Cómo pude enamorarte ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Y dónde está? ¿Dónde está la mano? ¿Qué hay 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 dama? Música Yo no escondo en el olvido Me recuerdo de ese daño Hoy deseo olvidarte Para dejarme Todo lo que tú dejaste Dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlando de vivir ¿Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme ¿Cómo pude enamorarme, ahorró que te enamoré? ¿Cómo pude enamorarme, cómo pude enamorarme ¿Cómo pude enamorarme, para qué te enamorarme? Hey, 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 hey Para que me amore, vamos a poder enamorarme Vamos a poder enamorarme, vamos a poder enamorarme ¡Adiós! Las manos, las manos ¿Y dónde están las palmas? Arriba, Perú Las palmas, arriba, ¿qué suene? ¿Quién suena? Arriba, arriba, ¿qué suene? ¿Y dónde están las gentes? Arriba, Perú ¿Y dónde están? ¿Cómo dicen? Arriba, ¿qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? Vamos a agregar un tema que dice De esta manera Para todo canterita que está presente Para los chicos y chicas como dice así Un tema que dice Vamos a exprimirse así Vamos a cantar Vamos a cantar para Victoria Y para todas las chicas simpáticas ¡Viva Perú! A ver, ¿dónde están los chicos? A ver, los chicos, los chicos, los chicos A ver Reboqueme el volumen un poquito ¡Viva Perú!